Música Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo del sol Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de mí Eres mi fin, eres mi fin Eres mi sol y me estrella en la luna en la oscuridad Y el porqué en tu rechazo quiero tocar Eres tu icono que te hace vivir ¡Modellos a los bordadores! ¡Modellos a los bordadores! ¡Sabor! ¡La mancha va a salir! ¡Mira mancha, va a salir! ¡Mira mancha, va a salir! ¡Mira mancha, va a salir! ¡Salud, salud! ¡Liego, Diego, Diego! ¡El cantinero sin tu vida! ¡Cuál de vida, sin tu vida! ¡Cuál de vida, sin tu vida! ¡Cuál de vida, cuál de vida! ¡Mira mancha, va a salir! ¡Mira mancha! ¡La mancha, va a salir! ¡Mira mancha, va a salir! Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi serio, eres mi amor Y mi estrella que me logra en la oscuridad Yo busqué en tu reina, si quiero soñar Eres tu hijo, que me haces vivir ¿Cinturita? ¡Eso! ¿Dónde está la cinturita, a ver? ¿Qué dicen los ornadores? ¡Arriba los solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteros, arriba! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que vi, tú te vas a cuidar Yo porque te he hecho un reina, tú quiero soñar Eres tu mejor razón, que me haces vivir ¡Y esto es el servicio! ¡Eso! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Eso! ¡Abrubachos y al servicio! ¡La mancha, va a salir! ¡Así! ¡Y la mancha, va a salir! ¡Y la mancha, va a salir! ¡Y la mancha, va a salir! ¡Dónde están los ornadores! Cinturita, canerita, cinturita, canerita, cinturita, canerita ¡Y la mancha, va a salir! ¡Ey, ey! ¡Hueva! ¡Y la mancha, va a salir! ¡Y la mancha, va a salir! ¡Oh, sí! ¡Muestra la mancha, va a salir! ¡Como se rica! ¡Como se goza! ¡Y esta es la animación musical de San Luis! ¡Muestra la goza de la vida! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse todo! Porque se marchó, no lo entiendo Ella te decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverá Amor mío, regresará Ay cariño, cuando volverá Amor mío, regresará ¡Salud, salud! ¡Salud por ella! ¡Oye! ¡Ay qué rico! ¿Dónde está? ¡Cinturita! ¡Cantarita! 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 Porque se marchó, no lo entiendo Ella me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu cariño ¡Ruísen! Ay cariño, cuando volverá Amor mío, regresará ¡Ruísen! Ay cariño, cuando volverá Amor mío, regresará Ay cariño, cuando volverá Amor mío, regresará 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a riar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a riar! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo dices? ¡Sigurita! ¡Canería! ¡Sigurita! ¡Canería! ¡Sigurita! ¡Canería! Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Me sueñé la noche, niña, pienso en ti ¡Hey! ¡Ay! ¡Mujercita! ¡Que me abrace ya! No sé lo que pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera ¿Dónde están? ¿Dónde están las hechiceras? ¿Dónde están los hechiceras? ¿Dónde están? ¡Oye hechicera! Para toda la parecita ¿Dónde dijo? Para el hechicero de Juliaca ¿Y esto que todo dice? ¿Canería? ¡Canería! 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 ¡Huepa! Oye, si guía, ¿qué es lo que hiciste? Te sueñé la noche, este día pienso en ti Hay mujercita que me habrá acecha No sé lo que pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Arriba! 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 ¿Qué corporación era? ¿Dónde están los borradores? Bueno, a todos los borradores, vengan a estar con nosotros ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Y las palmas arriba a todos! ¡Y las palmas arriba a todos! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicera, hechicera, hechicera ¿Dónde están los borradores? Y para todas las hechiceras de Juliaca ¡Para los corazoncitos sufrimos! ¡Ay, ay, ay! Oigan, ¿por qué? ¡Para los borradores! ¡Dónde están los borradores! ¡Para los borradores! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Ya, y, baila! ¡Ya, y, baila! ¡Ya, y, baila! ¡Eso! ¡Sí! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Se cansaron, ¿sí o no? Que se van a cansar si no están bailando Se les hace un llamadito Flor Marleni ¿Ya está listo con nosotros, sí o no? Ya está bien, cenario ya Dios mío